Yo cultivo las matas de agave, lo que aprendí a hacer de niño Trabajando mañana y tarde, y orgulloso todavía le sigo Que ahora lo traigo en la sangre, y disfruto el campo verde de olivo Es un lujo vivir en el campo, empecé a sembrar mis matitas Que bonito esperar otro cambio, ya cortando las buenas piñitas Y se ven otras que voy dejando, pa' cortar después las florecitas Voy a seguir sembrando agave, pa' llenar todas mis parcelas A todas partes voy a entregarles, a la hora y el día que quieran Mezcal de Oaxaca ya lo sabe, mezcal que ya cruza fronteras Soy el Oaxaco rey de los mezcales, no lo niego es mi orgullo señores Y si un día quisieran buscarme, para hacer ya tratos mayores En Oaxaca me encuentro carnales Siempre estoy en las ocho regiones Orgulloso de ser oaxaqueño Mezcal puro me tomo en las copas Yo nací en cuna de mezcaleros Como pude compré mi trocona Y con ella recorro los pueblos Escuchando las rolas perronas No lo olvido ni dejo mi rancho Ya la vida llevo a mi manera Y la gente que cuida mi campo Sin sufrir en las tierras ajenas Ya disfruto del esfuerzo y trabajo Que me da esta hermosa tierra Voy a seguir sembrando agave Pa' llenar todas mis parcelas A todas partes voy a entregarles A la hora y el día que quieran Mezcal de Oaxaca ya lo sabe Mezcal que ya cruza fronteras Soy el Oaxaco rey de los mezcales No lo niego es mi orgullo señores Y si un día quisieran buscarme Para hacer ya tratos mayores En Oaxaca me encuentro carnales Siempre estoy en las ocho regiones Yo no lo amo de ti No lo voy a seguir No lo voy a seguir Gracias.